Música Música Para un ilusionado por la mesa de Macner Embarga en tu presencia con suntuosa presunción No manches pobre paranera que aquel que era sin un gane A vivir modestamente la suerte lo condenó Sol de historia remachada que confías con tu presencia De chingulos sin carpeta, recibo de la rada Tus hazañas de manejo al cuaderno de la ausencia Con el lápiz de recuerdo serás hoy de humedad Grandesino de carrera Al ratito y enero Así te haces la ciudad Ponte a veces en quinta Y en tu casa todo era llor Para vos Y en tu chico Enchantaste para potenciar Lo que nunca te ganaste Le echabaste para vos Y no la hiciste a la camina A la luz de mi calle Y allí para tus almas Y allí para tus aldeas Recordar la evening Y allí mamás Dueler Y allí para tus miles La misión de quien caiga Por salir a una l krava Y allí para tus tes rasgos Mira aguas Y allí para tus adres Cuando yo me la abrimo De vájar ¡Gracias!